Hoy es miércoles primero de junio y saludamos a todos nuestros televidentes. Los que nos siguen a través de nuestras redes sociales nos ven en el canal de Nuestra Gente, los que siguen nuestra señal a través de www.estrellatelevisión.com, nuestra página web. A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos a continuación nuestros titulares. Más de 500 indígenas bloquean las vías de salida al departamento del Chocó por paro agrario. Tal y como estaba previsto se llevará a cabo paro nacional de maestros. Falleció docente retirado al parecer por negligencia médica. Actividades de minería en el Chocó serán paralizadas debido a plantones en todo el departamento. El CETI lucha para erradicar el trabajo infantil en Quibdó. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. Más de 500 indígenas bloquean las vías de salida al departamento del Chocó por paro agrario. Cerca de 300 indígenas bloquearon los dos accesos que comunican al Chocó con el resto del país. Las empresas transportadoras desde el domingo únicamente prestan el servicio intermunicipal. En un consejo de seguridad las autoridades del departamento buscan una salida pacífica para despejar estas vías y evitar que se presenten alteraciones de orden en público. El consejo de seguridad precisamente se ha evaluado esta situación. Lo que hemos solicitado a las autoridades militares y de policía es que primero agotemos el sendero del diálogo antes de proceder a la represión o a despeje de bloqueo de la vía por la fuerza. Ellos aducen incumplimiento a los acuerdos de hace dos años de la Minga Nacional Indígena y que precisamente están esperando directrices del nivel nacional para proceder. Hasta Bruatá, zona rural de Tadó, llegó una comisión conformada por el gobernador del Chocó, Defensoría del Pueblo y Fuerzas Militares para iniciar los diálogos con líderes indígenas que hacen presencia en el lugar. El llamado es que nos sentemos y hablemos para que hagan el desbloqueo. Vamos a seguir en el intento para así mismo podamos nosotros tener unas vías libres y que la gente pueda transitar. Creo que el día de mañana podemos tomar determinaciones de llegar hasta la vía que nos conduce a Quibdó, Medellín, a hablar con los líderes para ver también si desbloqueamos esa vía también que es importante para el departamento del Chocó. En la vía Quibdó-Pereira en el sector de Bruatá está bloqueado y en la vía hacia Medellín en los puntos conocidos como el 18 y el 12, transportadores afectados denuncian que antes de la hora establecida para el paro los indígenas incomunicaron las vías. CNC Noticias Y falleció en esta capital un docente retirado al parecer por negligencia médica. Víctor Salinas fue un profesor durante la mayor parte de su vida y falleció el 31 de mayo en la clínica de Confa Chocó al parecer por la mala atención médica. Falleció mi padre el profesor Víctor Salinas Wiedemann. La verdad muchacho que me hacía esto muy triste, consternado porque es algo que debió haberse hecho a tiempo porque así se hizo, se corrió con mi papá a traerlo a tiempo el día 26, entró por urgencias, inmediatamente lo subieron a la UCI porque tuvo un problemita de hemorragia interna al lado derecho. Posteriormente se le hizo un examen, una tomografía en la cual el resultado, el dictamen médico tenía que sacar a mi papá inmediatamente para hacer un procedimiento de una cirugía, sacarle la sangre, evacuársela. La verdad que fuimos rápidos a avisarle a la Fundación Médico Preventiva que es la que tienen a cargo ahora del maisterio de los docentes, pero la verdad hubo una niña, la coordinadora que nos estuvo atendiendo, pero a nivel general mucha negligencia. Inmediatamente ellos se dieron de cuenta porque nosotros estuvimos rápido, vuelvo y les digo, estuvimos también en Medellín haciendo diligencias personalmente ya que tenemos familiares, hablamos con muchas clínicas que nos dijeron inmediatamente traigan a su papá que acá se los recibimos. Aquí hay el personal especializado, hay un neurocirujano que inmediatamente la Fundación Médico Preventiva se comunique con nosotros, le hacemos atención y procedemos a atender a su papá y operarlo para salvarle la vida. Le manifestamos eso a la Fundación Médico Preventiva, nos llamaron, no se comunicaron. Todo fue a darnos una vuelta, nosotros acá nos decían que sí, que estaba en eso, pero la verdad no pasó nada, ya hoy falleció mi papá, ahora que ya falleció como siempre, es que buscan hacer las cosas rápido. Esto lo estamos haciendo, acabo de venir de la Fiscalía porque vamos a llegar a las últimas consecuencias, vamos a demandar donde se pueda hacer, estuve en la Defensoría del Pueblo, vamos a la Fiscalía que ya estuve, vienen acá ahora a hacerle una necrosis a mi padre. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para sembrar un precedente, para que esto no vuelva a pasar. La familia que está de duelo asegura que la EPS no hizo todo lo posible para salvarlo. Y siempre nos decían que primeramente que no, que había que buscar la clínica, la buscamos nosotros, que había que buscar cama, la buscamos nosotros, ya luego y que no era por eso que había que buscar la ambulancia. Y hubo mucha, ahí consideramos que hubo un poco de negligencia porque se trataba de una urgencia y sabemos que la ley dice que después, que se le da un día, un día a la empresa para que pueda transportar a la persona en este estado de gravedad. Y pasaron, fueron, digamos que del viernes, tenían el sábado para hacer alguna gestión, pero pasó domingo, ayer lunes festivo, mi papá estuvo aguantando, esperando, él estuvo esperando, esperó toda la noche. Pero hoy, que supuestamente ya a primera hora iban a tener todo organizado, sufrió paro cardíaco. Anoche a las ocho y media tuvo el primer paro. Y hoy, hoy a eso de las ocho de la mañana también sufrió el otro, el último paro que... y ya no pudo aguantar más y descanso. Con fachocó como tal que es ahora respirar, no tenemos quejas porque también hicieron todo lo posible para estabilizarlo desde la semana pasada, el día viernes que ingresó aquí. Él ingresó todavía consciente, más llegando aquí le bajó el derrame, llegó con dolor de cabeza, le bajó el derrame e inmediatamente lo metieron a UCI. Y desde el mismo viernes, desde el mismo viernes aquí en UCI, le dieron el pase para Medellín. Y desde allí, como igual era fin de semana y era muy difícil conseguir a los que tienen ahora la nueva EPS, a los que cogieron el magisterio, la Fundación Médico Preventiva. Pero movimos, tratamos de mover cielo y tierra para contactarnos con ellos, logramos los teléfonos y desde ahí se les estuvo insistiendo que por favor nos ayudaran a sacar a mi papá lo más pronto posible, porque si fuera de nuestra parte los hubiéramos llevado en cualquier avión como fuera, pero siendo que él estaba en UCI, entubado, era difícil llevarlo en cualquier transporte, se requería la ambulancia aérea. Se espera que esta empresa mejore la calidad de la salud para los maestros y así evitar más muertes. Tal y como se tenía previsto, se realizará el paro nacional de maestros convocado por FECODE. Los profesores del departamento del Chocó se unirán al paro que decretó FECODE con el fin de velar por una salud digna para los maestros del país. Para exigir una salud digna para el magisterio y todos sus beneficiarios. Nosotros creemos que el gobierno a través de la FIU Previsora tiene gran responsabilidad en lo pésimo que están los servicios en todas partes. Entonces ya no aguantamos más, vamos a la calle a que el gobierno se entere que estamos inconformes y a que se visibilice el problema de salud que tiene el magisterio hoy. Acá en el Chocó estamos en un periodo de transición en razón a que con FACOCOC que era el operador, el prestador renunció a firmar la prórroga y lo asumió la medicopreventiva. Nosotros estamos pidiendo a estas dos entidades que se pongan de acuerdo para que todo lo que estaba represado lo saquen adelante y la medicopreventiva lo que le hemos dicho es que cumplan con el contrato. Si bien esto es una cosa de tres meses, a lo mejor pueda que vaya más allá porque los tiempos no van para la nueva contratación. En eso sí estamos buscando en la nueva contratación de que hayan unas herramientas eficaces para que se pueda sancionar a los prestadores que no cumplan el contrato. Porque eso es lo que ha venido ocurriendo, que se firma un contrato, entonces comienzan después a darle la vuelta al maestro, a los hijos y no prestan el servicio. Pero como están los contratos hoy, a todos los prestadores a quienes les ha aplicado una sanción resultan ganando el pleito. En la jornada se realizarán diferentes actividades, todas con el debido orden. En las primeras horas de la mañana a las siete y media vamos a hacer aquí en Quibdó tres asambleas, muy cortas, rápidas para explicarle unas cosas a los maestros. Vamos a hacer una en el Carrasquilla, otra en el IFM y la última en el gimnasio, todas a las siete y media. Cuando terminemos estas asambleas, que esperamos que a las nueve hayamos terminado, a esa hora nos vamos al Parque de Centenario y vamos a hacer la movilización. Ahí que estamos invitando a todos los maestros y a las maestras a que se vinculen, que este problema de salud es de todo el mundo. La salud no escoge a quién le cae, es decir, el que se enfermó es el que se da cuenta cómo es que están los servicios. Pero como nosotros somos del régimen contributivo, lo que vamos a exigir, no estamos pidiendo más nada, sino que se cumpla con los términos de referencia. Esperamos que los maestros, en esta ocasión, como lo hicieron en el paro del año pasado, que tuvo una contundencia, que aquí hay motivos suficientes para que los maestros salgamos todos. Es decir, cuando hicimos el meeting, pues un meeting se hace con poca gente, pero aquí ya estamos hablando de un paro y los maestros vamos primero a las asambleas, después que recibamos una sensibilización. Creemos que la gente después que va a la asamblea no va a ir para la casa. Tenemos que ir todos a la marcha, porque si no hacemos que este problema sea visible para el gobierno, el gobierno no se va a pellizcar. Aquí la Fisuprevisora, nosotros sabemos que ha sido responsable, en cierto modo, de los malos servicios que se reciben, porque la Fisuprevisora elaboraba los términos de referencia y después contrataba a los operadores. O sea, que ella sí tenía la facultad de hacer unos términos de referencia donde se tuvieran en verdad las herramientas para que no cumplan, pues sancionarlo. Y eso es lo que no ha hecho. Eso es lo que FECOE está exigiendo. El presidente del sindicato quiso aclarar que ellos no tienen potestad para hacer contrataciones y que solo son mediadores. Yo creo que es bueno decirle a nuestros maestras, a nuestras maestras y maestros, que los sindicatos no somos los que contratamos los servicios, porque a veces hay ese error de decir que ustedes contrataron, que ustedes nos llevaron, que ustedes nos sacamos. Ojalá tuviéramos esa facultad. Ahora, el Consejo Directivo del Fondo, que está conformado por un representante del Ministerio de Educación, otro de Hacienda y otro de Trabajo, y hay dos de FECODE, o sea que el gobierno siempre tiene mayoría. Lo que nosotros hacemos es resistencia, tirarnos a las calles para obligar al gobierno que cumpla. Pero es el Consejo Directivo que tiene esa competencia, que la había delegado en la Fisuprevisora. Pero a raíz de los múltiples problemas que se han presentado en los servicios, el Consejo Directivo ha contratado a un equipo de expertos para que se haga una cosa seria, se haga una cosa seria. Uno respeta al que quiere trabajar, a los prestadores le respeta, pero así como uno lo respeta a ellos en su trabajo, ellos tienen que cumplir con todos los contratos que han firmado. Pero aclaro, no somos los sindicatos los que escogemos los prestadores, ni los que prestamos los servicios, porque a veces los maestros creen uno que en su desesperación algunos y otros de mala fe, dicen no, que es que la UMAS nos vendió, que nos llevó, no. Ojalá tuviéramos esa facultad de nosotros poder contratar. Seguro que escogeríamos al mejor prestador. El sindicato invita a todos los maestros a que se unan al paro. CNC Noticias Y es momento de hacer una pausa comercial aquí en CNC Noticias, pero ya regresamos con más información. Música Música Música